Una vez más, como felizmente, te conoce el público granmente. Ari, bienvenida siempre a nuestro paso. Muchas gracias. Y hoy vamos a hablar de un género totalmente del alma, del amor y del corazón. Del feeling, del sentimiento. La peña del bolero. Ari, cuéntanos. Bueno, ahora estoy al frente de la filial de música de la UNIAD y esta peña del bolero que siempre es su anfitrión, el maestro Huapachá, ha difundido siempre los primeros jueves de cada mes, debido a que él ha estado un poquito enfermo, ha tomado algunos cambios porque ha habido que darle alguna pausita para poder reiniciar como se debe. Pero que anexiría, que es la peña de Huapachá. Esta noche la peña de Huapachá se va a realizar allí en dos columnas en la UNIAD. Esperamos que todo el público asista. ¿Horario? Será a las nueve de la noche. Le estamos pidiendo a todos que vengan desde las ocho para evitar que les caiga alguna llovenita, que vamos a estar bajo techo, vamos a pasarla bien. Al frente va a haber coctelería y otro tipo de servicios que se brindan allí también en la UNIAD. Vas a estar ahí, Ari, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y vas a cantar también allí. Entre otros intérpretes y guitarristas acompañantes. Porque va a ser una noche de la UNIAD y de todo el que quiera descargar allí y se sienta feliz para cantar algún bolero. Eso es una invitación importante para la familia granmense. En este ambiente y en este momento, que escasean tanto los espacios con un nivel adquisitivo, ¿verdad? No, ahí no se cobra nada. Por eso te estoy diciendo y se puede pasar bien. Bien. Bueno, Ari, y podrías adelantarnos con un fragmento de canción y así despedirte y dedicarle además, quiero este fragmento tuyo que gentilmente nos dijiste que sí. Sí, sí, puede ser. Vamos a cantar. Bueno, queremos, con tu interpretación, felicitar en la EIDE, Pedro Batista, al profesor Landy. ¡Ay, qué bien! El profesor Landy. Yo la conozco. Ay, qué bueno que está cumpliendo 58 años de edad. De parte de su esposa Ada, de sus hijos Adrián, Orlandito, Lía, Luisito, Lisandra y Gaby, ¿eh? ¿Cuántos hijos? Qué familia. De parte de los profesores de la EIDE y de su amigo Alán. Para él, que está de cumpleaños hoy, Landy, felicidades y para todos los que están cumpliendo años en nuestra provincia y todos los que nos estén mirando en el mundo también a través de internet. Ari, para ustedes, en Frecuencia 12. Muchísimas gracias, pero antes voy a decir que el próximo viernes el Coro Esmarillo estará cumpliendo los 41 años de haber fundado aquí en Grama por dos instructores antes que yo. Ya conmigo llevan 30 horas en septiembre, así que estamos de fiesta también y después vamos a ir dando algunos detalles. Pero recuerden que esta noche, a las 9 en la unidad, en dos columnas, que es frente a la unidad, vamos a hacer la Peña del Bolero. Y yo voy a cantar esta canción súper romántica. Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú, y sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú, Landy. Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti, y pienso en la más tierna caricia, quedarte con amor. Quiero tenerte cerca, y en un abrazo unirnos, y alma con alma siempre vivir. Y seguimos vivos en Frecuencia 12, disfrutando desde el alma y el corazón, gracias. Y así nos despedimos, y me encanta siempre decir que si esta revista se parece a alguien, es a usted. ¡Gracias!